Yo creo que el proceso interno del partido es un proceso adecuado, puesto que lo he dicho anteriormente, recoger las candidaturas del Consejo Local y otras dos que imponen el Consejo Nacional. Yo participé del Fundo de la FED, creo que así fue. El Consejo Nacional decide al final de cuentas a quien me elije, bueno, se eligieron al senador Barlos.